Buenas noches, desde la Secretaría de la Ambiente y Gestión del Riesgo, queremos informar sobre las afectaciones presentadas este fin de semana en el corredor Prado-Alpujarra. En el sector Los Colorados y sector Los Mangos, deslizamientos taponaron la vía, pero esta ya fue atendida por organismos de socorro y alcaldías municipales y se dio vía a un solo carril. En el sector de Dolores-Alpujarra, sobre la Quebrada de Lavapatas, una alcantarilla tipo Pontón colapsó dejando incomunicada a las poblaciones de Dolores y Alpujarra en el corredor El Yopo-Alpujarra. En este momento, las autoridades indicaron que existe el corredor San José-Guarumo-El Carmen-Larada-Alpujarra para las personas que necesiten transportarse por este importante corredor. El día de mañana, la Secretaría de la Ambiente y Gestión del Riesgo ya destinó dos profesionales para que acompañen a los coordinadores municipales a revisar estos puntos y así tomar medidas efectivas para poder habilitar prontamente estos dos corredores y normalizar el flujo vehicular. Muchas gracias.